Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy estamos en Al Campo y veremos muchísimos productos de alimentación y todos a un euro. Por ejemplo, por aquí tenemos mucha variedad de frutos secos para todos los gustos, tostados, salados, crudos, a mí personalmente me gustan mucho los crudos, yo los añado a las ensaladas, pero bueno, que los podemos utilizar de diferentes formas. También tenemos por aquí galletas saladas, las de toda la vida, las que vienen en un bote de plástico, antes las tomaba mucho pero últimamente como que ya no las compro. O también a un euro podemos encontrar fideos instantáneos 2XL con diferentes sabores, a pollo, a curry y algunos más. También tenemos caldo de pollo de la marca Knorr, a mí personalmente la marca Knorr me gusta bastante. Y las tortitas de trigo también están a un euro, vienen 6 unidades en la bolsa, a mí personalmente me gustan mucho las integrales, pero en Al Campo no siempre las tienen, en el Mercadona sí. Pero además también a un euro podemos encontrar diferentes tipos de yogures, como por ejemplo este de la marca Alpro. Si no lo habéis probado, probarlo, está riquísimo. Yo creo que hay para todos los gustos, por ejemplo en la parte de abajo tenemos de la lechera, están riquísimos los que vienen en vasitos de cristal, a mí me encantan. Pero además aparte de los yogures también podemos encontrar diferentes tipos de productos salados, queso de untar, queso rallado, mantequilla y mucho más. Y para completar la compra también tenemos diferentes tipos de fiambre para todos los gustos. La verdad es que las bolsitas no son demasiado grandes, yo creo que por eso mismo están a un euro. Pero por una parte es mejor, así lo abres y lo comes en una vez y ya está. No te sobra por ahí en la nevera y luego lo tienes que tirar. Y también a un euro podemos encontrar bolsitas de jamón, salchichón, chorizo, son bastante pequeñas al igual que las otras que hemos visto antes, pero yo creo que es mucho más práctico. O por ejemplo también a un euro tenemos gofres, vienen seis unidades en la bolsita y los podemos tomar de diferente forma, con chocolate, con nata montada, con miel, con lo que quiera cada uno, con leche condensada, también tenemos bizcocho con chocolate, bizcocho de limón, diferentes tipos de bizcochos individuales, son bastante prácticos para llevarlos en el bolso, no son nada saludables, pero sí que están ricos. Por ejemplo, estos con sabor a avellana están deliciosos, pero también hay que reconocer que están demasiado dulces. Y de gallina blanca tenemos sopa instantánea de verduras o de pollo según el gusto de cada uno, no sé, no la he probado nunca, si vosotras sí, comentar debajo del vídeo si está rica o no. También tenemos diferente tipo de pasta, caldo y mucho más. O de la marca Knorr tenemos casitos de caldo de pollo o de carne, según el gusto de cada uno, vienen cuatro unidades a un euro, están muy bien de precio, pero no sé qué tal están de sabor, si vosotras sí, comentar debajo del vídeo. También tenemos por aquí pipas, palomitas, más frutos secos, para todos los gustos. Y también a un euro tenemos patatas fritas con diferentes sabores o, por ejemplo, este tipo de snacks, si no los habéis probado, probarlos, están deliciosos y además son sin gluten. Están horneados y los podéis encontrar de garbanzos, de lentejas y algunos más. A mí personalmente me encantan, están riquísimos y además están horneados, por lo tanto no tienen tantas grasas saturadas. Y continuamos con más productos a un euro, como por ejemplo, estas galletas están deliciosas pero son demasiado dulces, pero unas poquitas no pasa nada. Y continuamos con más productos dulces, galletas, varitas, bollos, yo creo que son demasiados productos dulces, vosotros qué opináis. O por ejemplo, también a un euro podemos encontrar melocotón en lata, está riquísimo. Diferentes tipos de mermeladas, a mí personalmente esta de ciruela me encanta, está deliciosa. O también al mismo precio podemos encontrar pan bimbo, donos clásicos, donos de chocolate, bizcochos, bollos y mucho más. Y como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla, son muchísimos productos y yo creo que es imposible enseñarlos todos. Algunos de ellos merecen la pena y otros no tanto. Por aquí tenemos más bizcochos, más croissants, pan bimbo. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, lo vemos todo a un euro y nos parece muy barato. Y lo vamos echando al carro o a la cesta, algo de alimentación, algo de decoración y a la hora de pagar mínimo son 50 o 70 euros. Y también podemos encontrar arroz integral con quinoa blanca y roja, viene en 5 bolsitas, en 8 minutos está listo. Lo he probado y a mí personalmente no me ha gustado mucho. Al cambio este sí que me gusta, tanto el de postre como caldoso, como el de ensaladas. El de ensaladas yo creo que es el que más me gusta a mí. Viene en 500 gramos y cuesta un euro, está muy bien de precio. Y también podemos encontrar espárragos en bote de cristal, tomate frito de diferentes marcas para todos los gustos. O por ejemplo, este bote de pimientos es tan riquísimo, es ideal para las ensaladas, pero bueno que cada uno los puede utilizar para lo que quiera. O también podemos encontrar diferentes tipos de legumbres. Siempre viene bien tener en la despensa un bote por si acaso. Y ahora continuamos con más galletas. Las que son de la marca Gullón están riquísimas, sobre todo las que tienen cero azúcares añadidos. A mí personalmente me gustan mucho y si son integrales mejor aún. También tenemos diferentes tipos de mermeladas para todos los gustos. Y continuamos con más productos dulces, yo creo que son demasiados. También tenemos este tipo de café molido, mezcla. Viene en 200 gramos, no lo he probado nunca, no conozco esta marca. Si vosotras sí, comentad debajo del vídeo qué tal es. Y además también a un euro podemos encontrar una gran variedad de latas, paté, atún, mejillones, almejas y mucho más. Y además como siempre también a un euro podemos encontrar diferentes tipos de producto fresco como carne picada mixta, dos hamburguesas y algunos productos más. O por ejemplo también a un euro un trocito de empanada, gazpacho, salmorejo, sándwich y todo lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. O también podemos encontrar productos básicos como la leche de la marca Asturiana con fibra, está riquísima, a mí personalmente me gusta mucho. También tenemos esta reduce colesterol, no la he probado nunca, no sé qué tal es. Pero la otra con fibra sí que la recomiendo. Si no la habéis probado, probadla. También podemos encontrar diferentes tipos de bebidas vegetales como esta alpro soja, también me encanta, pero no sé por qué en el brick no pone cero azúcares añadidos, por lo tanto no me la voy a llevar. O también tenemos leche de Galicia, la botella trae un litro y medio, está muy bien de precio pero además también la podemos encontrar de la marca President y la botella también trae un litro y medio. También podemos encontrar media docena de huevos camperos a un euro. Están muy bien de precio, si no los habéis probado, probadlos. A lo mejor notáis la diferencia con los otros. Y como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla, continuamos con más galletas. En este caso son galletas María, vienen tres paquetes a un euro. O también tenemos de la marca Gullón para los más pequeños. Y también de Gullón tenemos tortitas de maíz, a mí personalmente me gustan mucho, las tomo con un poquito de queso de untar y con una rodajita de tomate y ya está. Pero además también las podemos encontrar de arroz, a mí personalmente me gustan más las de maíz, pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno. Todo lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla está un euro. Papel higiénico, papel de cocina, servilletas, diferentes tipos de productos de limpieza, fregazuelos, lejilla, amoniaco, limpia cristales y mucho más. O por ejemplo, también a un euro podemos encontrar diferentes tipos de ambientadores. A mí personalmente este modelo me encanta. Los dejas colgados en el armario, huelen genial y además también se ven muy decorativos. Los podemos encontrar con diferentes aromas. Pero además también podemos encontrar diferentes productos para el baño, ambientadores con efecto de limpieza, ambientadores para el coche, micado, según el gusto y la necesidad de cada uno. Y continuamos con más productos a un euro, como por ejemplo, pastillas para lavavajillas finish, vienen 10 unidades. El lavado nos sale a 10 céntimos, muy económico. Y también a un euro podemos encontrar Fairey, pero es el bote pequeño, trae solamente 325 mililitros. Para mí es el mejor. Yo creo que algunos productos de limpieza sí que merecen la pena, como por ejemplo el Fairey, pastillas finish y algunos productos más, pero no todos. Pero además también a un euro podemos encontrar diferentes productos de alimentación para las mascotas. Eso es verdad que no hay tanta variedad como para nosotros, pero bueno, también podemos encontrar algo. Y también al mismo precio, a un euro podemos encontrar diferentes tipos de bebidas con alcohol y sin alcohol, según el gusto de cada uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son todas las novedades. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, o las novedades, o algún producto, o por lo menos os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias. Chau, chau.